Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Cuando nos decidimos vivir a la libertad de cualquier tipo de opresión, podemos sentirnos desamparados, añorando situaciones que nos daban seguridades y comodidades. Miremos en esos momentos hacia atrás y volvamos a elegir ser libres y miremos hacia adelante la meta y el fin de nuestras opciones. No es fácil hacerse cargo de la libertad, pero Dios, liberador, está con nosotros, sanando aquellas heridas que la misma libertad pueda provocarnos. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama continuamente a la conversión, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en esta quinta semana del tiempo de Guaresma, un llamado que nos hace siempre el Señor para una verdadera conversión, un verdadero cambio de vida. Por eso nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón humildemente al Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga siempre misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oración. Oración. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad para que en este tiempo en que vivimos, el pueblo consagrado a tu servicio crezca en número y en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura del libro de los números. Los israelitas partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para bordear el territorio de Edom. Pero en el camino, el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Entonces, ¿por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces, el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrazadoras que mordieron a la gente y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, Fabrica una serpiente abrazadora y colócala sobre el mástil. Y todo el que haya sido mordido, al mirarla, quedará sana. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba sano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, escucha mi oración. Señor, escucha mi oración. Señor, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No me ocultes tu rostro en el momento del peligro. Inclina hacia mí tu oído. Respóndeme pronto cuando te invoco. Señor, escucha mi oración. Las naciones temerán tu nombre, Señor, y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria. Cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso en medio de ella, cuando acepte la oración del desvalido y no desprecie su plegaria. Señor, escucha mi oración. Quede esto escrito para el tiempo futuro. Y un pueblo renovado alabe al Señor, porque Él se inclinó desde su alto santuario y miró a la tierra desde el cielo para escuchar el lamento de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos, yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos se preguntaban, ¿Pensan a matarse para decidir a dónde yo voy, ustedes no pueden ir? Jesús continuó, ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por esto les he dicho, ustedes morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, ¿Quién eres tú? Jesús les respondió. Esto es precisamente lo que les estoy diciendo. Desde el comienzo. De ustedes tengo mucho que decir, mucho que juzgar, pero aquel que me envió es veraz. Y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre. Después les dijo, cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mientras hablaba así, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estos textos que hoy escuchamos son maravillosos. Este texto de la primera lectura del libro de los números, esta serpiente que es levantada y cada vez dice que son picadas. Hay una intervención. El Señor sana, cura, por medio de esta serpiente de bronce, dice, elevada. Es una prefiguración, ciertamente, de lo que nosotros celebramos y entendemos de este camino de salvación. Es la cruz. La cruz se presenta, entonces, como camino de salvación. La cruz, ese que es levantado en la cruz, es Jesucristo. Jesucristo, nuestro único salvador. Es decir, todos nosotros confluimos por la persona de Cristo. Un Dios que se ha encarnado, un Dios que ha encarnado en nuestra historia, un Dios a quien nosotros le conocemos, porque... esto es lo lindo, queridos hermanos, y esto es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Esta lectura del Evangelio, del capítulo 8, nos dice, pero abiertamente, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, que la gracia de Dios es una gracia de bondad, es una gracia de cariño, es una gracia de servicio. Y la medida en que nosotros comprendemos esto, ciertamente, que nosotros vamos a querer siempre vivir como cristianos auténticos en este camino del servicio. Pero ya entendemos. Vean, ya entendemos, así está oyendo, pero vean al revés. Allí va. Pero ya entendemos, vamos a vivir, y qué será esto. Jesús también, en este sentido, como en esa primera lectura, decíamos, esa serpiente que es elevada y todos los que miran, qué lindo, en el sentido de una relectura que estamos haciendo. Jesús también, que será elevado. En la medida en que Jesús es elevado, en la medida en que nosotros miramos, hoy ya no será esa serpiente, sino que hoy será el Salvador, al Hijo de Dios. Y la medida en que le tenemos al Cristo, en la medida en que le tenemos a Dios, nosotros vamos a poder hacer cosas maravillosas. Apeñande, Yararubiveñande, Icatú, Abey, Yayapo, en Terobete, Apeguana, un lugar, un momento, donde se realiza y se planifica esa vida de Dios en nuestra propia vida. Entonces, queridos hermanos, hoy, al contemplar a Jesús elevado, nosotros vemos a la humanidad ciertamente dolida. el Cristo crucificado sigue siendo para nosotros ese modelo, ¿verdad? De que nosotros, nuestra humanidad está siendo crucificada, el dolor inmenso, nuestra sociedad que se desangra por nuestros pecados y por nuestras mismas limitaciones. Contemplamos así a Jesús elevado y ver a la humanidad donde, por la muerte, pero también renovada por la gracia. No nos quedemos simplemente en el aspecto de la muerte, sino que sobre todo con esta lectura también, yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. Es decir, la gracia de Dios nos tiene que entusiasmar para que nosotros podamos salir, para que nosotros podamos irnos hacia la luz. queridos hermanos, nos pidamos esta gracia entonces hoy, ya en esta quinta semana del tiempo de cuareza. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos Escúchanos Señor. Escúchanos Señor. Por nuestra iglesia, para que viva conforme a la enseñanza del Señor y siga haciendo lo que agrada al Padre, oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por los que sufren hambre, para que nuestra oración les fortalezca y reciban el alimento cotidiano necesario, oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por todos nosotros, para que comprendamos el sentido verdadero de la cuaresma y aprovechemos para recibir la gracia de Dios, oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que reciban la gracia de la salvación y gocen con el Señor en la eternidad, oremos al Señor. Escúchanos Señor. Dios, Papá bueno, escucha todas estas intenciones que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos Señor este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor o mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación para que mediante tu misericordia perdones nuestras faltas y dirijas nuestros corazones vacilantes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo diste a los hombres una nueva comprensión de tu majestad y una nueva manera de alabarla al poner de manifiesto por la eficacia inefable de la cruz el poder del crucificado y el juicio que el mundo has hecho. Por eso, ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo a una sola voz. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor El cielo y la tierra están llenos de su gloria hosana en el cielo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Bendito es el que viene en el nombre del Señor hosana en el cielo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia y admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre y potente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén queridos hermanos con mucha fe y confianza decimos la oración que jesús nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos paz danos paz danos la paz queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna amén oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén vas haciendo maravillas corazón con corazón en profunda comunión me haces templo de la santa trinidad ven y cena conmigo ven y mora en mi hogar ven y nunca me dejes pues sin ti me moriría me has herido con tu amor ven y mora en mi interior que te quiero comulgar señor oración oración final dios nuestro que no rechazas con ira sino que prefieres mostrar misericordia a quienes esperan en ti concédenos arrepentirnos de nuestros pecados para recibir el consuelo de tu gracia por jesucristo nuestro señor amén que el señor jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de dios omnipotente el padre el hijo y el espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre amén y ahora nos dirigimos a nuestra madre del cielo a la auxiliadora de los cristianos que ilumine nuestros pasos hacia dios hacia una verdadera conversión Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos retirarnos en la paz del señor demos gracias a dios y que tengan un hermoso día dios les bendiga a todos ¿Quién es esa señora revestida de sol tan blanca como nieve de estrellas coloradas ¿Quién es? ella, 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 ella es la inmaculada inmaculada madre de Jesús y nuestra madre también nuestra madre también nuestra madre madre ven, madre ven recibe la corona y la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón nuestro corazón la corona y la corona y la y la y la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.